Colombia Colombia hoy tiene la mayor diversidad biológica del mundo y es uno de los países más privilegiados en recursos hídricos y mineros En Colombia a quien se le otorga una licencia minera tiene por ley el derecho a explotar el subsuelo de tu casa tu tierra Estas son las zonas que actualmente están siendo solicitadas para la explotación minera La explotación de megaminería de oro en alta montaña requiere para la obtención de un gramo de oro mil litros de agua por segundo Eso quiere decir que en un día de explotación ¿Tú aceptarías sacrificar tanta agua? La minería puede contaminar con tóxicos fuentes de agua que abastecen acueductos y riegos agrícolas La minería de oro utiliza elementos tóxicos de altísimo peligro para la vida como mercurio, cianuro y además liberarse de agua El mercurio produce envenenamiento y causa malformaciones genéticas irreversibles en nuestros niños El mayor registro de contaminación por mercurio en aire y ríos en zonas de explotación minera de oro se encuentra en Antioquia ¿Será que la minería nos va a mejorar la calidad de vida a los colombianos y destruir los páramos y sedes? La minería a cielo abierto contamina el aire y produce suelos estériles que impiden el resurgimiento de la vida En sectores de gran minería los aljibes única fuente de agua para la agricultura y el consumo de cientos de miles de colombianos se secan Son irrisorios los impuestos que paga la minería Genera apenas el 1% del empleo en Colombia Con las regalías que aportan los mineros no se cubren los daños ambientales y sociales que ocasionan ¿Es razonable que el agua de todo se destine a la minería? Por fortuna hoy en Colombia la actividad minera en los páramos está prohibida Esto es sólo el comienzo Nuestro desafío es proteger nuestras selvas Proteger los ríos, las montañas, zonas pobladas, sitios sagrados Para ello hay que cambiar la legislación minera El agua nos pertenece a todos por derecho constitucional Agua pura Agua limpia La mejor herencia que le quiero dejar a mis hijos Para sus hijos Pero solos No podemos Hagámosle juntos El agua es nuestro mineral más precioso El agua no es negociable La vida no es negociable Eso No es lo que nos va a liberar Agua